El Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, gracias Ingeniero Nacido Reza Galegos por estar aquí. Y por supuesto a la Maestra María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal de nuestra ciudad. Gracias, Alcaldesa, por estar aquí con nosotros. Nos sentimos honrados en contar con su presencia en este primer informe de actividades. El día de hoy, los regidores del PAN, que integramos el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, venimos a rendir cuentas de nuestro trabajo cumpliendo ante los ciudadanos que representamos. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la Presidenta del Comité Electivo Municipal, Palombo Aguirre, y por supuesto a todos mis compañeros regidores de Acción Nacional, por la confianza depositada en mí para ser su coordinadora. Pero sobre todo, quiero agradecer el compromiso con la ciudadanía que cada uno de ustedes ha representado día a día en el primer año de administración. Hemos creado un grupo de inicio que trabaje en equipo, aprovechando las características personales de cada uno de los que lo integramos, apoyándonos unos a otros para alcanzar los objetivos planteados. ¡Gracias!